Y tenemos, para confirmarles que el mes que viene, viene Javier Omilei a San Juan. No vamos a decir todavía la fecha ni la actividad, porque es una modalidad que tiene la campaña a nivel nacional, hasta no decir las cosas últimamente. Una subagrupación que no pertenece a la agrupación de ustedes, dice que son los candidatos de Omilei, ustedes ya han hecho la presentación, ¿cómo sigue eso? Si fueran candidatos de Omilei, hubieran estado en Buenos Aires el sábado. No han sido ni siquiera invitados, no son los candidatos de Omilei, no representan a Omilei. Esto ya lo ha dicho Javier Omilei a través de sus redes sociales, en la libertad de base oficial ya nos comunicó que ese sector y esa persona no tienen que ver con él. Y bueno, nosotros ya la justicia nos determinó el uso de los logos para nosotros exclusivamente y a ellos les ha dado otro león, que es el Peugeot 404, que me imagino que es el auto que les han autorizado a conducir.